Música 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 Vale, espero yo Música 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 Voy a luchar Música 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 ¡Gracias! Buda 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 Naquellos tiempos nun existía la Inglaterra Ya que sinón a Buda Buda pintaría Luco Martín Si una bombero o una elegante Harrington Agora Buda bien Y pícame en casa Trasmutao en osupanda inverso Y dízme que fiche bien Que toles espástiques te antachaes Nes chapes, nes chupes, nes muries Porque sinón aquí va a haber hosties, hosties Ya que Buda, Buda, Buda Buda tiene un tercer huello El que ve a Gandhi pegando Y a la muller el paso de la angula A la anguila y de la anguila A la culiebra Buda, Buda, Buda De fechu tengo visto el tercer huello De Buda mirándome raro De diez veces la última fue en agosto De una peña de los cuatro suegles El día que Pañario ganó por los montes Y Jandro el prestosu Tenía la piel del color de la tierra Buda, Buda Cuando Buda me ven os chigres Siempre paga la siguiente ronda Y a veces discos esmemorables Entre tal o cual Babayada el predicho que me dejaba la moza En 1999 Que Cristian te iba a cortar el pelo Después de diez años de llevarlo llargo Que nun baixaba el Sporting Y que la crisis era otra más periódica Pel es que el capitalismo se estructura Pel es que el capitalismo se estructura Pel es que el capitalismo se estructura Pero lo más guapo de todo Y que Buda, Buda, Buda Buda predicho que yo Me convertiría en animal marín Así la que compré un barquín Y ando a la pesca del calamar gigante Pesco, pesco mucho Y ayer vi una chalana azul La que bailaba en twist Unos rapazos Bailaba Trata ¡Gracias! ¡Gracias! Agarrar la mía propia mierda todavía caliente Y con esta mano llantate una hostia Voy ponete verde Vas comer tu tol marrón Y asco allí, gulag pa' ti Pero buen roguero Con música de jazz Y temes de pop rock de siempre Pop rock de siempre Siempre, siempre Hasta la puta yo cura Voy perfeccionándome Ya soy sangrín Hasta cruel Pincharé a Dire Straits Y pondré a Buda, a Buda, una vela A Buda, una vela Voy ponete verde Y asco allí, gulag pa' ti Pero buen roguero Pero buen roguero ¡La guerra! ¡Aistles de nuevo! ¡Buen McNabb! ¡H Sergele C微! ¡C Challenge! ¡Hique! Gracias. 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 Cristo, un neardental, levanté los castros cuanta ya, y roblé con Roma la rendición. Fui Babel, o volé Babel, y allí cabe un pozo donde decía escrito, no un papel pequeño que el negro y un color, y no la ausencia de ello, y la ballena un peche, y como tal vive, invento la democracia, y la bombilla que no infunde, adaptome a los ciclos, y soy hippie en el solsticio, y kinky de quinoccio, kinky de quinoccio, siempre igual y siempre voy, pulgando la cebolla capa a capa, como buscando una piel propia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡No soy un ñoño! ¡No lo traigo siendo a ñoño! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy esta locura! ¡Perdón! ¡Tambia, por favor! ¡Se ha caído una cosa! ¡Wow! Música Exactamente eso. Exactamente eso. Exactamente eso. Yo, yo, ya estaba aquí. Mucho en antes de estar aquí. Vine con cresta y una cabra en 1999. De aquella las personas y era un río y había madalénes pelos montes. Yo vine con la idea de pañales. Todos estos madalénes. Y pastear. ¿Sintieron colega a un tal Diego Ratón? Repartiles. ¿Sintieron colega a un tal Diego Ratón? Falar de tíos. Nes cuales era cielo el suelo. Nes cuales la propia caída y era la ascensión. Nes cuales nadie era padre o fío. Toda la gente que era abuelo y nieto al mismo tiempo. Veníamos a levitar en cuantes que gravitábamos. Llegamos en el momento exacto de la historia de Babel. En el cual todavía se entendían los pueblos. A pesar de hablar lingües distintos. De aquella. La torre. La torre de Babel. Y era un pozo. Y comunicábamos por medio de fogueres. Que prendíamos nesiones. Y que la foguera viera una yetra. Y según ardía. Así. Falábamos. En la vez. En la vez. Tan de las harmonias obás sentada. Así. Acá. En la vez. Entre el parque del sol. Vuelve. Vuelve. Fixa. Voy y llévate a un sitio donde haya pa' bañarse Onde haya sombrillines, unos pasos, pa' que no caliente el cacharro Y una pulsera, fosforito, que da el derecho a comer del árbol del mal y del fatal Hay, peraos y veganos, lo que nos hizo, paisanos y la llarinche o la mano Europa, depreda, Europa mató a los ríos, Europa mató a la madre de Pampi Que sí, que voy y llévate a un sitio donde haya pa' bañarse Onde haya sombrillines, unos pasos, pa' que no caliente el cacharro Y una pulsera, fosforito, que da el derecho a comer del árbol del mal y del fatal Hay, peraos y veganos, lo que nos hizo, paisanos y la llarinche o la mano Europa, depreda, Europa mató a los ríos, Europa mató a la madre de Pampi Y una pulsera, fosforito, que da la madre de Pampi Y una pulsera, fosforito, que da la madre de Pampi Y una pulsera, fosforito, que da la madre de Pampi Y una pulsera, fosforito, que da la madre de Pampi Tomoy y dinco al Campa de Collada Hay arribones, la ganacia, voy y llévate, dan lo barato Y voy más allá, esta ya la única propiedad a la que puedo en Andrómeda Convídate, ya que soy un manguán al fin y al cabo Esta ya una partida de asedrez, hoy era la vida Y una ronda, cuba libres que vas pagar, hoy era la vida Hoy era la vida Igual y triste, así que se explícotelo Nada más quedaba un chigre que me prestaba en este pueblo Y pesiaronlo Y voy decirte, si de verdad fuera un paisano Compraría todos los billetes de lotería De los bares y de las tiendas Nos que paro de la panadería Pero non, pues hazme rico, non Non vaya a ser que yo estoque a los colegas Y yo tenga que seguir igual que agora Igual de faltoso y sin perres Faltoso y sin perres Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.